Inter, eh. Ahí va Rojas, eh. Ahí va. A ver. Edenilson. Edenilson. Y hay que ver a quién echó de gremio. Otro más. Otro más. Dos y dos. Moisés, Pepe. Dos y dos. Moisés, Pepe, Edenilson y Luciano. Para afuera. Y se va a armar, eh. Y se va a armar, eh. De los mejores jugadores del segundo tiempo de Inter. Ahí está. ¿Qué te dije? Se va a armar. Mirá, mirá. No, tremendo. Una batalla campada. Tremendo, tremendo. Esto no... Cayo Enrique está loco. No, mirá, 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 mirá. Moisés pegó en el suelo. No, increíble, increíble. No se merecía, no, no se merecía esto. Marcelo Lomba que lo toma del cuello. No, pero se van a ir varios de cada lado, eh. Una locura, una locura. No merecía este final el clásico. Una locura, señores. Entraron los suplentes. No, una locura. Y seguramente se van a ir un par más. Bien, bien Renato separando, tranquilizando. Y lo van a buscar a... A Moisés. A Moisés, sí. Mirá, mirá, mirá. Una locura. ¿Quién es Diego Sousa? Bueno, un escándalo. En la arena. Banque de Pepe. Va Moisés. Va la pelota. Hasta ahí no pasó nada. Y ahí lo patea. Ah, le tira una patada. Ahí lo patea. Y ahí discuten y ahí se agarran. Ahí está. Y ahí viene un... No, bueno, ahí ya está el descontrol total. Caio Enrique. Caio Enrique estaba metido, pero metió... Mirá, y ahí le pegan. No, no, tremendo, tremendo. Lo de Moisés es tremendo. Jonathan también pegó, ¿eh? Suplente de Gremio. Uno de los que pegó. No, suplentes todos entraron. No, y va otra roja. Uno expulsado más por lado va. Caio Enrique y Víctor Cuesta. Y está bien. No se le esperaba Cuesta, ¿eh? No. Y va a expulsar del banco de suplentes también. A ver. No, a todos los suplentes tiene que echar. No, ese no. Yo no, dice. Y va otro. Ahí va otro. Va a buscar a otro suplente. El 28 de Gremio. Jonathan. 28. 28, sí. Jonathan. Bueno, van a terminar 5 minutos 8 contra 8. Impresionante. Escenas de la vieja Copa Libertadores de América. Impresionante. De las que jugó el Beto Ous de nuestro comentarista. Impresionante. Hacía mucho tiempo, claro. Diego.